Amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Tenía días que no hacía una entrevista de este tipo, que yo creo que va a ser nutritiva para no solo los venezolanos, sino aquellos que no son de nuestra nacionalidad, sobre todo los cubanos, con los que comparto muchísimo en este patio trabajo desde hace más de una década con ellos aquí, entender que estamos en la misma situación que los cubanos. De hecho, mis dos invitados hoy son Raquel Velásquez y Alexander Quintero, son esposos, tienen más de 30 años casados y llegaron a Estados Unidos, cruzaron la frontera y vamos a echarles el cuento. Quiero contarles lo que ha pasado y al final entender en lo que están tanto Raquel y Alexander. La gente cuando ha escuchado que los cubanos atravesaban la frontera, que los centroamericanos, que los niños sin compañía atravesaban la frontera para llegar a Estados Unidos, que es la quimera, el país de la libertad, el país donde van a poder trabajar, desarrollarse, enviarle dinero y remesa a su familia. Bueno, es un sueño, pero es una pesadilla poder llegar. Bueno, comienzo contigo Raquel, sin perder más tiempo. ¿Vivían en Venezuela? Es decir, ¿estaban actualmente antes de llegar a Estados Unidos en Venezuela? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, evidentemente nosotros vivíamos en Venezuela y por todo el problema político, yo de hecho trabajé en las últimas elecciones y siempre he sido activista política. Ok. Decidimos definitivamente ya salir del país. Salir del país con un dolor en el alma y en el corazón. Las últimas elecciones cuando tú te refieres son las cuestionadas del 21 de noviembre. Tal cual. Sí, sí. Yo trabajé en esas elecciones. Yo me elegí y volví otra vez pues a ingresar porque tratamos de solicitar la visa. Nosotros tratamos de solicitar la visa en agosto y nos las negaron. Después de tener muchos años con visa, nos negaron la visa. ¿Ves? Claro. Y ese, permíteme ahondar un poquito en el tema de las elecciones. Participaron, ayudaste, pensando que podía haber una salida para ustedes que estaban dentro de Venezuela. Claro. Y no encontraron la manera legal. Claro que sí, totalmente. Totalmente convencida de que sí podríamos lograr algo. Pero no, no. Evidentemente la corrupción que hay, la trampa definitivamente con ese CNE, no hay definitivamente, no veo que haya una salida. Alexander, cuando tu esposa te decía que veo que generalmente las esposas son las que tienen los pantalones. Cuando ella te dijo después de las elecciones, mira, aquí hay trampa, aquí hay poca salida, nos tenemos que ir de esta manera. ¿Qué pensaste? Mira, ya nosotros estábamos agotando los recursos. Estuve la visa en agosto y la negación fue como que tenemos que hacer algo. Después, la participación en las últimas elecciones que ella está luchando, estamos luchando para que desde adentro poder lograr un cambio que todos queremos. Y esta era como una ventana para eso. Posteriormente fue decepcionante. Y bueno, la decisión fue esta, porque ya no, nuestro alcance se limitó. La decisión es esta, es huir por los caminos verdes, llegar a Estados Unidos, atravesando la frontera, el río Bravo, aquella frontera que para muchos es como una película de terror, porque lo veíamos en cuentos, en historias, pero no nos había tocado como venezolanos hacerlo, Alexander. Claro. Ah, bueno, no, la frontera aventura, si quieres. Claro, este, lo que pasó fue que a nosotros, este, no me lo pintaron así. O sea, cuando tomamos la decisión, este, yo le decía a la persona, mira, yo no quiero pasar por ningún río. O sea, yo vengo de una condición también, o sea, yo tengo el síndrome de la cintilla heliotibial inflamada, sufro de la columna. Entonces, yo le decía, yo no quiero que sea por ningún río. Este, hay gente que me dice que te llega hasta el agua, hasta la cintura, muchos, muchos cuentos. Entonces, me dijo la persona, no, es que no vas a pasar por ningún río. De hecho, nosotros te, te, te decimos, en menos de una cuadra, era menos de media cuadra, y te dicen, vas a pasar por allí, vas a caminar como al lado de la pared, cinco minutos, diez minutos, y ahí te agarra inmigración. Nos entregamos a inmigración. Ajá, nos entregamos a inmigración. Pensábamos que era así. Y eso, y eso, eso, quien se lo ofrece es un amigo, o una agencia, porque parece que fuera un viaje de turismo, que vienen a Disney, ¿no? Tú vas a hacer esto, esto, y tú pones las condiciones porque tú eres la que vas a pagar, Raquel. Sí, no, pero no, no es así. Es una persona que, eh, que nos contactaron. Poyote venezolano. Básicamente, básicamente, pero, este, nos llegó, nos llegó esa persona, y bueno, todo lo hicimos a través de ella, la entrada. ¿Cómo le creyeron a esa persona que realmente tú no ibas a cruzar ese río? Porque, 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 ese contacto me lo da otra persona que ya estaba aquí, que ya había cruzado con esa persona, creyéndole, y esa persona, a su vez, tenía otros familiares que habían cruzado con la misma persona. Es creyendo, definitivamente es creyendo. Y, 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 y pagando, porque me imagino que les costó una buena cantidad de dólares, ¿no? Y pagando, pero pagamos cuando tú llegas a México. Antes de eso, no, no pagas nada. ¿Cuánto pagaron? Dos mil, cada uno. Cada uno. Cada uno. Ustedes se cubrieron el viaje hasta México. Cubrimos el viaje hasta México. En el caso de nosotros, nos vinimos, ¿puedo nombrar la compañía? Claro, estamos en mi canal de YouTube, no te preocupes. Ok, nos vinimos por Copa, Valencia, Panamá, Panamá, México. Y, este, fue una odisea también comprar los pasajes, porque sabes que por Copa eso estaba carísimo. No había, no había por otra aerolínea. Realmente nosotros, al principio nosotros nos veníamos, era por Cúcuta. O sea, nosotros habíamos ya reservado con Copa, era Cúcuta, Panamá, Panamá, México. Pero cuando escuchamos lo del MPP, todo lo adelantamos. ¿Qué es el MPP? ¿Perdón? ¿El MPP, qué es eso? El MPP es lo que van a implementar desde aquí, desde Estados Unidos. Ah, la permanencia en México, ¿no? Espérete. Protección al migrante. Claro, es que estamos hablando de Venezuela, sí. Pero que esperen con su estadía en Venezuela, que yo creo que les habían puesto una fecha límite. Y mucha gente se aventuró a hacerlo. Ok, llegan. Sí, pero tienes que esperar, perdón, es en México. Claro, quedarse en México, sí, evidentemente, ¿no? Ahora fíjense, Alexander Quintero y Raquel Velázquez deciden venirse a Venezuela, creyeron en el proceso electoral como única salida, que me hace entender también, como me dice tu hermano, que fue el que me recomendó hacer esta entrevista, Fabio, que era una mujer que hablaba mucho y que es muy curiosa y muy atrevida. Yo le decía, quizás no va a querer darme la entrevista cuando me la propuso. Y fíjate, no, pasadas las horas, hasta recién llegada prácticamente, no voy a decir el lugar donde te encuentras, por protección, porque bueno, no me corresponde a mí. Si tú lo quieres hacer, siéntete libre de hacerlo. Pero han entrado con un pocote de cubanos. Ustedes eran un grupo de 12 personas. Cuando yo me enteré de la manera, yo venía con mi camarógrafo a hacer mi cobertura en Mega TV y cuando Fabio me va contando poquito a poco, yo decía, pero esta gente vino a un vuelo directo, como esto de Estados Unidos, si no tenía papeles. Y me toca recalcarle, yo le digo, ellos entraron por la frontera. Y me dice, sí, claro, todo lo que estoy contando. Él me había pedido ayuda la noche anterior porque usted no sabía nada de ustedes. Yo no sabía cómo ayudarlos. Le sugerí incluso a la Angola que le vi una entrevista en estos días con un agente fronterizo. Le pasé su contacto. Yo creo que Carla en esta situación los va a ayudar. No tengo la menor duda. Pero bueno, a la mañana siguiente me acosté y me dice, no, ya están bien. Ya están tomando un vuelo. Y yo decía, Dios mío, qué locura es esta. Es decir, cómo está entrando la gente. Entonces los imaginé en el río. Esta señora cómo va a llegar y va a conversar conmigo. Yo sé, ¿en qué locura se convirtió ese viaje que al final fue un viaje placentero o fue una pesadilla para usted, Raquel y Alexandra? Fue una pesadilla. Realmente salimos con otras expectativas. Cuando yo, por ejemplo, en mi caso yo sufrí dos caídas, porque como te digo, yo sufro de la columna. Entonces al pasar que supuestamente íbamos a caminar, era 10 minutos para entregarnos inmigración, porque esa era nuestra idea. Nosotros nos íbamos a entregar todas las 12 personas que íbamos. Éramos 12 personas, una niña que iba allí y tres colombianas que ellas se van solas. No sabemos nada de ellas. Ellas se van solas y les dijimos, pero 20, vámonos en grupo. Era de noche y ahí no se veía nada. Y realmente cuando empezamos a caminar para que supuestamente nos agarrara inmigración, cuando ya nos dimos cuenta, teníamos tres horas caminando, o sea, sin rumbo fijo, caminando y caminando, decidimos llamar al 911 del grupo. Mi esposo es el que más o menos habla inglés y él habló con el 911 y él es tú. Por cierto, esa noticia la vi yo porque había un grupo también de cubanos que le pasó. Creo que coincidieron. Ustedes estaban los venezolanos, pero también venía un grupo. Llaman al 911, llaman al periodista Mario Vallejo de Univision, que es amigo mío. Él hace la entrevista y estaba en shock Mario porque le decía ni siquiera ven y creo que les recomienda ver las luces al final. Le dice eso es una carretera. ¿Ustedes estaban en ese grupo? No, 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 estábamos separados de ese grupo. Otro gran grupo de cubanos y venezolanos aparte, quizás distintas horas y estuvieron perdidos por muchas horas. Y no los detuvo la policía fronteriza. Es decir, que ustedes entraron... Se cambió en la calle. ¿Ah? ¿Qué dice Raquel? No, porque se había compilado la imagen. Ah, ok. Nosotros seguimos caminando y caminando y caminando. Yo en un momento les decía, párense. Entonces, el papá de la niña, es una niña de ocho años que por cierto cumplía años ese día, se la montó en los hombros y él caminaba con la niña. Después en otro trayecto, la mamá cargaba a la niña como con una sábana porque el frío era infernal. O sea, era un frío que te calaba los huesos. Entonces decidimos entre todos llamar al 911. Y él... En el 911 los ubican, porque según tengo entendido, ustedes nunca tuvieron un problema con la policía fronteriza, Alexander. No, ya hablamos con el 911 y pedimos ayuda. Y la persona que nos atendió nos pasó la llamada con el Departamento de Migración. Ahí nos atiende una persona, no muy amablemente. Simplemente nos dijo, mira, no podemos ayudarlos. No tenemos cómo ayudarlos. No queremos ayudarlos. No vamos a ir. No vamos a ir. Si ese era su plan, resuélvanlo. Y colgó. No dio más ningún otro tipo de... Nos quedamos, pero nos quedamos superafligidos. Porque, claro, vamos a hablar del dolor de ustedes. Pero entienden, y ustedes están claros, que lo que se hizo fue, están entrando a un lugar ilegalmente. Que eso es un delito hasta federal, ¿no? Claro. Sí, sí. Por eso nos íbamos a entregar al Departamento de Migración. Claro. Nosotros lo que queríamos era entregarlo. Eso era lo que queríamos. Pero lo que me llama la atención es lo que yo digo. O sea, ¿dónde está la calidad humana? O sea, entiendo que estábamos entrando ilegal. Pero, por Dios, ahí había una niña. Habían adultos mayores. Pero eso no lo sabe, Raquel. Eso no lo sabe la patrulla fronteriza. Pero es que se lo dijimos. Es que se lo dijimos en ese momento. Nosotros se lo dijimos. Y con toda la frialdad del mundo, o sea, resuélvanlo. Entonces, bueno, seguimos caminando. Al seguir caminando, ahí es cuando se enteran nuestros hijos. Porque estábamos básicamente perdidos. O sea, seguimos, estábamos perdidos. Les pasamos un mensaje y ellos se enteran. Mi hijo colocó un app, ¿verdad? Y entonces era para rastrearnos dónde estábamos. Al llegar a un sitio, porque yo coloqué mi GPS también. Yo coloqué el GPS. Y yo les digo a todos con los que íbamos. Mira, aquí dice que por esta zona vamos a llegar a dónde era. A la Reserva India. A una Reserva India. Cocopá. Cocopá. Eso queda cerca de Yuma. Bueno, y llegamos. Y cuando Carlos Millerno se da cuenta, agarra y dice, porque era un puente. Ahí nos sentamos todos los venezolanos que íbamos. Todos. Nos sentamos en ese muro y Millerno me dice, no se mueva de ahí. Y ellos empezaron a ver cómo nos sacaban de allí. Llega un taxi y nos saca de allí. Yo me llevo a la señora con la bebé y su hijo. Ya estábamos en Estados Unidos. O sea, ya teníamos cinco horas en Estados Unidos. Caminando, pero sin rumbo fijo. ¿Ese taxi te lo manda tu yerno, Carlos? Ese taxi lo mandan de aquí, sí. Hasta este momento de la historia, en ningún momento ustedes han tenido contacto con la justicia estadounidense. No, ahorita estamos haciendo todo. En ese momento no se presentaron. De hecho, nosotros agarramos, ellos se quedan en un hotel. El Uber regresa por las otras personas que quedaban de la familia de ellas. Y nosotros nos quedamos en el aeropuerto, del aeropuerto de Yuma. Agarramos un vuelo, un vuelo directo a donde estamos en este momento. Y bueno, y ahorita, aparte de tener tu entrevista, me llamaron por ahí otra persona que quiere que le dé otra entrevista. Estamos haciendo lo propio con abogados. Realmente queremos arreglar ya de una vez nuestra situación. Así nos tengamos que entregar. Así nos tengamos que entregar. A ver qué dicen ellos. Así nos tengamos, no. Tienen que entregarse a tuya fronteriza para que ellos decidan, es decir, legalmente, qué van a hacer con ustedes. Ustedes están conscientes que después incluso de esta entrevista pueden pasar un tiempo arrestados, separados. Pero bueno, fue parte de la decisión. Yo estoy haciendo de periodista para entender un poquito de ello. Yo cuando tranqué de hablar con Fabio, que hablamos por mensaje de texto, por mensaje de voz. Le decía a mi camarógrafo, wow. Y me decía mi camarógrafo, que es puertorriqueño, dominicano. Me decía, esta gente sabe que hizo algo ilegal y que va a vivir toda la vida bajo la sombra. Pero yo le digo, me imagino que lo saben, le respondo yo. Y esto un poquito para justificar a los que nos están viendo. Pero yo creo que la situación de Venezuela, si a mí me hubiera tocado, yo hubiera hecho lo mismo. No tengo la menor duda porque al final, cuando el ser humano se ve atrapado y quiere buscar la libertad, la historia no lo ha dicho los cubanos tirándose en balsas, saliendo. Que es un mar donde tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y se siguen después de 60 años, de 62 años, lo siguen haciendo. Lo estamos haciendo nosotros en TINED. Sí, bueno, y que realmente, y realmente los que nos están gobernando nosotros son unos narcos. O sea, esa gente es mala, es mala, es mala. O sea, y definitivamente entendí, de verdad que lo entendí, que esa gente definitivamente con votos no va a salir. No va a salir. Que bueno que ese es uno de los mensajes que deja aquí, porque a uno lo acusan y lo tildan de tirarle piedras a la oposición, criticarla en exceso y no la hemos dejado trabajar. No, los que no han trabajado y los que han hecho, no han hecho su trabajo como debieron haber, como apostamos a ellos, fue la oposición falsa y mentirosa. Y además, ahora cohabitadora y que coexiste con esa narcodictadura. Es decir, que yo acabo de terminar de grabar un programa también con Neomar Hernández, otro periodista venezolano, y le dije, mira, que iba a ser esta entrevista. Y termine el mensaje. La gente tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, porque quedarse allí y ser parte, el que pueda salir va a tener que salir, porque no tenemos una salida. Definitivamente. No tenemos. Y entonces quedarse allí adentro es una supervivencia cada vez más ruin, porque las burbujas se van a desaparecer. Esto, esta gente que permitió lavarle el rostro a Venezuela para que el mundo viera que había una cierta normalización, no van a seguir gastando sus dineros en bodegones donde nadie les va a poder comprar. Pero bueno, ese es otro punto. Volvamos a la historia. La historia de la migración. A mí me preocupa ahora como estadounidense. Yo soy venezolano, pero nacionalizado. Cuando yo tomé la decisión de venirme para los Estados Unidos, lo hice por los caminos regulares. La situación no estaba tan apretada como quizás la tienen ustedes, que no tienen visa, que no los quieren en Latinoamérica, que entrar a Estados Unidos es cada vez más difícil. Y bueno, pedí asilo. Y cuando tuve la última entrevista, o la entrevista de asilo, y después de explicarle mi historia, que mi historia quizás la gente hace dos años no la entendía, pero yo le dije a la funcionaria de migración y le digo, usted tome la decisión que vaya a tomar. Yo no me voy a quedar en ningún país de manera ilegal. Dios me va a abrir la puerta. Venezuela no tengo futuro para mi esposa, para mí y para mis tres hijos. Bueno, me aceptaron el asilo en vez de 10 días, que era en esa época, en 7 días. Y estoy agradecido. Y esta se convirtió en mi segunda casa. Yo sé que ustedes quieren tener luces para seguir viviendo, porque ya qué edad tiene usted, Raquel y Alexander. Tengo 60. 59. Tengo 59. Imagínate tus 60 años y buscando arriesgar la vida para poder tener, reencontrarse con la familia, tener vida. ¿Se arrepienten en algún momento de este tránsito? Hasta ahora no. Hasta este momento no. De verdad que no. Lo más que tratamos por todos los medios de hacer el trámite legal. Solicitamos la visa. La primera vez en el año pasado nos las cancelaron. Bueno, por razones de la pandemia. Nos cancelaron la fecha de la cita para la visa. Nos pusieron para ocho meses posteriores. Hicimos de nuevo, por la parte, los trámites normales y legales. Nos negaron la visa. Casi resignados. Vamos a pelear para que se nos abra las posibilidades dentro del país. Volvimos a perder la esperanza allí y tomamos la decisión. Y ya qué. Sí, porque fíjate tú allá con la cuestión política, ellos se ponían fastidiosos. De hecho, yo porque perdí información en el teléfono, pero hubo... Yo perdí, por decirte algo, mi certificado del carro. Y yo llevaba el teléfono para grabar a la gente del INTT. Y los grabé. Y los grabé donde dicen, por ejemplo, no, es que no hay cita. Y los grabé. Y eso fue como por tres, cuatro veces que yo fui. Entonces, una rosca. Y fue tanto así que ellos me bloquearon. Me bloquearon. Yo no pude comunicarme más con el INTT. No pude. Y para poder sacarlo, tuve que pagar. Pagar porque si no a estas alturas, yo no tuviese ningún papel. Es una cosa, es una cosa, pero terrible. Y pertenecer a la oposición auténtica, como digo yo, que son los que amamos y luchamos realmente por un país que queremos, que añoramos. No, eso es garrafal. Esa oposición auténtica, ¿en qué grupo clasificas a Guaidó, a Leopoldo López, a Julio Borges, a todos estos políticos, Freddy Guevara? O sea, ya ellos están excluidos de esa oposición auténtica. Se auto excluyeron. Pertenecer a la oposición auténtica es persecución mayor a lo que estábamos sufriendo hace cuatro años. Y el amedrentamiento, el arrinconamiento, se te cierran, te persiguen. Tú no sabes quién tienes al lado. Es algo totalmente diferente y difícil, muy difícil. Para ustedes. En el caso de mi esposa, que es activista o fue activista en su momento, en las elecciones, fue terrible, fue terrible. Claro. Ustedes en ese momento, ya yo se lo pregunté al inicio de la entrevista, el 21 de noviembre, que fue una fecha, yo también creo que fue la más importante de estas dos décadas. Fue una fecha donde se le lavó el rostro definitivamente a la dictadura y la enquistaron. Y la enquistaron por muchos más años, ¿no? Desafortunadamente y tristemente. Por eso me pongo en los zapatos de ustedes y creo que me da dolor, dolor que hayan tenido que atravesar a sus casi 60 años esta historia y esa niñita que cuentan, que son muchos. Porque la historia, fíjense, lo que les pasó a ustedes, les pasó un grupote grandioso. Sí, sí, sí. De colombianos y venezolanos que venían quizás a distintas horas. Ahora es recurrente lo que está ocurriendo. El venezolano está tratando de buscar la posibilidad de una mejor luz. Yo les iba a preguntar por qué Estados Unidos, pero bueno, yo creo que al final es tonto hacerlo porque Estados Unidos por ahora sigue representando como el faro de la libertad para muchos, ¿no? Para mí lo sigue siendo. Ahora, fíjense, volvemos al tema de esta entrada que a mí me tiene aterrado. Recuerdo la política de tolerancia cero del presidente Trump. Ahora parece que es una política inentendible para mí. Inentendible que no haya un policía en un lugar donde se sabe que hay gente. Imagínate los coyotes. ¿Cuánto tiempo puede tener un coyote venezolano para saber las rutas y cómo se entra y cómo se sale? Así de fácil. Entonces, me cuesta mucho pensar que abrieron los brazos porque ustedes son gente buena, con sus defectos, debilidades y todo, pero vienen de familia. Pero por ahí debe estar entrando mucha gente también mala. Mucha gente que quiere destruir. También lo pensé. Yo pensé también eso. Yo digo, pero imagínate tú, o sea, todos los que estábamos ahí porque habían 10 que pertenecían a una sola familia y todas esas personas se veían gente de bien. Habían otros 3 chicos, ¿verdad? O sea, también 7 eran los miembros de una familia. Y esos 3 chicos, muchachos que se veían de bien, también lo pensé. Yo dije, Dios, pero aquí puede entrar. O sea, es como decimos Raimundo y todo el mundo. Y no, o sea, y es que te estoy diciendo, no había nadie, nadie. Nadie que nos dijera de repente, se van para atrás. No pasan. O van detenidos, están haciendo algo y le llaman. Vamos detenidos, vamos detenidos. Tienen una llamada, llamen a su abogado, nada de eso. Nada, nada. Me impresionó, Alexandra, y quiero que tú me cuentes un poco también cuando llega, porque no sé, aquí a veces son tan estrictos internamente. Ustedes llegan a Yuma, que es esa población donde toman el avión, ¿no? Que te vi una fotografía sentada en una silla, cansada del estrés emocional, del estrés físico de la caminata. Ahora, ¿no les piden nada cuando les compran un boleto para montarse, para viajar de un punto del país al otro lado también? Cuando tienes un pasaporte vigente, estando en un vuelo interno, eso es lo único que te piden. Ah, ustedes tenían la bendición que tienen sus papeles vigentes de Venezuela, sus pasaportes. Claro, sí, sí, sí. Ahora sí. Se los pidieron, y se los pidieron a la hora de... El pasaporte. Para abordarte, te lo exigen. Ahora, si vienes sin ningún tipo de documento... No, no te lo... No. Primero, no te monten el boleto y segundo, no te pueden montar en el... Claro. Entonces, en este caso, muchas de las personas que venían con un pasaporte vencido o sin pasaporte, sin papeles... No pueden viajar. No siguen por ahí caminando. No, siguen caminando por cualquier... Siguen caminando. Tal cual. Tú puedes comprar el pasaje, porque cuando tú compras el pasaje no te piden el número de pasaporte, cuando es nacional. En todos los países no te piden el número. Pero cuando tú te vas a montar... Sí, cuando tú vas a hacer el... No es el check-in. Cuando vas a abordar ya, tú tienes que mostrar el pase a abordar y el pasaporte. O una identificación. De hecho, mi pasaporte tiene una extensión. Sí. Y el oficial le dice a Alex, le dice que mi pasaporte se venció. Entonces, Alex le dice que lo disculpara y le enseña dónde está la prórroga. Y él, ah, ok. Fíjate tú. Ni siquiera con el pasaporte vencido. En nuestro caso, fue así. Hay gente que dice que no, que ellos viajan aquí en Estados Unidos con el pasaporte vencido. No lo sé. En nuestro caso, el oficial sí nos preguntó. Claro. Y ahí tiene que haber un estatus. Bueno, pero yo no soy experto en inmigración, así que es un tema rudo. Fíjense, les toca este tránsito. Yo sé que ustedes escogieron no mojarse, no pasar el río Bravo. Las historias yo me imagino que son aterradoras, pero fueron cuatro horas o cinco, como tú decías, Raquel, que estaban caminando dentro de Estados Unidos. Nadie los localizó. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasaba en ese momento sabiendo que tu familia está aquí, que querías verla? ¿Qué pensaron en esa oscuridad, en ese frío intenso? Yo de verdad, mira, de verdad te lo puedo decir, porque llegó un momento en que, como te explico, sufro de la cintilla iliotibial y del nervio ciático. Yo empecé a tener mucho dolor y lo que hice fue orar. Yo caminaba y oraba. Caminaba y volví a orar. En ningún momento, o sea, que tú me digas, Raquel, pensaste, no lo sé, que los iban a robar. En el grupo si iba gente, no enciendan los celulares, porque eso llama la atención de otras personas y a lo mejor son personas que quieren robar. Yo de verdad que, en mi corazón, yo no sentía nada de eso. Yo empecé a orar y, por ejemplo, le estaba comentando a mi hijo, yo llegué a un momento que ya yo no sentía dolor. Yo caminaba y oraba. Y el sostén de Dios, de la fuerza divina. Definitivamente. Para cometer, Alexander, tú llegas a pensar algo diferente en esas cuatro horas, no sé, en tu futuro inmediato. En eso sí somos diferentes las mujeres. Nosotros generalmente pensamos en el mañana. Estoy viendo lo más práctico. Yo decía, bueno, a algún sitio vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar, pero vamos a llegar. Vamos a salir de esto. Pero yo decía, bueno, nos prepararemos físicamente con lo que nos encontremos adelante. Porque no teníamos, no sabíamos que seguíamos caminando hasta que llegamos al puente de Cocopá, que fue cuando yo dije, bueno, este es el sitio donde teníamos que llegar. Ahora a resolver. Y cuando vimos esas luces del Uber. Del Uber. No, 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 no. Dentro de la oscuridad. Dentro de la oscuridad. De hecho, pensamos que era migración y yo digo, ¿por qué llegaron? Sí, sí, pensamos que era migración. De hecho, cuando estábamos sentados todos allí, cuando empezamos a escuchar voces, todos hicimos un silencio. Me dijeron que apagara el celular, que no mostrara, tú sabes, la luz. Porque yo, una vez, yo dije, estos son inmigrantes igual que nosotros. Yo prendo la linterna y me dijeron, no, apágala. Hicimos un silencio absoluto. Venía, mira, yo no sé, como 30 personas. 30 personas más con bebé en los brazos. Cuando ellos vieron el taxi, nosotros nos montamos, ya no quedaba más espacio, lamentablemente. todos empezaron a caminar siguiendo el taxi. Porque donde ellos vieron que venía el taxi, ya cuando nosotros nos montamos en el Uber, perdón, ellos siguieron la misma ruta. Pero te estoy hablando que de allí, a Yuma, fueron como 40 minutos. En el carro. imagínate tú lo que tuvo que caminar a esa gente, que a lo mejor, como tú dices, o sea, siguen caminando. Siguen caminando. Y con bebé. Porque estos eran bebés en los brazos. Esa es la historia que vi en Univision que cubrió mi colega Mario Vallejo. Y fíjense, y era ese grupo. Y entran por otro lado. Y entran, y entran, es increíble. Cuando llegan Raquel y Alexander, cuando llegan ya al avión, que ya concientizan, estamos a salvo, entre comillas, porque ya de los peligros de los animales, de la noche, de los grupos irregulares, de los coyotes, de los malhechores que hay en esos caminos, que está lleno plagado de eso. Por eso yo no se lo renunciaría a nadie. La verdad que yo, yo nunca he experimentado eso. No me gustaría recomendárselo a nadie, porque debe ser muy duro. Y eso es una de las últimas preguntas que le quisiera hacer. Si se lo harían, no me la respondan ahora. Pero, ¿qué sintieron cuando te sentaste en ese avión? Porque sabes que tus 60 años casi, Raquel, los 60 años de Alexander, quedaron atrás, definitivamente. A menos que los deporten, que ojalá no sea así, no sé qué va a ser su destino, pero en mis manos no soy fiscal. No, lloramos. Estábamos en el avión llorando los dos. Lloramos, pasamos, lo logramos. Ahora vamos a resolver la parte legal de aquí en adelante, a legalizar el estatus que tenemos, que sabemos lo que hicimos, pero era en esta búsqueda. Sí, una de las cosas en mi caso pensé, por fin voy a ver a mi Leticia, a mi nieta, no la, no la conozco todavía, a mi mamá, tengo dos años sin verla, todavía no la he visto, porque ella está en otro sitio, igual que a mis hermanos, y bueno, por supuesto, a mis hijos, tanto tiempo, este, sin verlo. Si me tengo que ir mañana, le agradeceré a Dios, el haberme permitido estar aquí, uno o dos días, pero eso sí te digo, no regresaría a Venezuela, no me voy a Venezuela, y la amo, amo a mi país, amo a mi país, o sea, tú no sabes cuándo, no sabes cuándo, y es duro, es duro, es duro salir, de un país al cual amas, por muchas cosas, el que está bien, está muy bien, están los enchufados, que esos están muy bien, pero hay otros que no somos enchufados, que realmente amamos a Venezuela. Y es el grueso de Venezuela, Alexander, la verdad que quiebra el alma, saber, y te quiero reiterar la pregunta, sabes que tu historia cambió para siempre, la cambiaste a las seis décadas de vida, prácticamente, cuando estamos de salida, de este planeta, sí, sí, cambió totalmente, pero vale la pena, vale la pena, empezar de nuevo, por lo poco que me queda por delante, pero vale la pena, lo poco a los muchos, no te vamos a matar, lo poco a los muchos, es más lo que he vivido, a lo que me toca por vivir, y si tenemos que reinventarnos, no lo vamos a hacer, ¿cómo están viviendo en Venezuela? Porque veo que son dos hombres activos, que son dos hombres unidos, que construyeron una familia, y deben haber construido en Venezuela, porque en Venezuela el que trabajaba, prosperaba, porque esa era la Venezuela que dejamos atrás, ¿en qué se había convertido su vida, en los últimos tiempos? Sobrevivir, estamos sobreviviendo, prácticamente al día a día, trabajabas y tenías un poco de ganancia esa semana, y era para echar la gasolina dolarizada, y tus ingresos no compensaban lo que estabas en gasolina, en esa semana, la comida, y entonces ya cuando llega el domingo, ya tienes que empezar de nuevo para la próxima semana, entonces, ¿qué tipo de vida es esa? Eso no es la que nosotros, primero la que nosotros nos formaron, porque yo tengo de 60 años, a mí no me formaron de esa forma, o sea, ahora, ya en la etapa de la vida que tú mencionas, hacer de esta forma, no, no, eso no era el país que yo tenía, ni el que tuve, ni el que quiero, y yo creo que no fue lo que soñamos, yo creo que nadie sueña, o sea, y a sus 60 años, como dices tú, o sea, soñábamos con otra cosa, pero bueno, esto es lo que nos toca vivir, y hay que agarrar, levantarse, sacudirse, y seguir, hoy estaremos tristes, hoy nos estaremos dando cuenta realmente, este, a qué nos vamos a enfrentar, pero bueno, aquí estamos. ¿Has visto a tu nieta? Que me dijiste que no, pero ya la viste, la conociste. Claro que sí, ya la cargué, ya la abracé, no hay mejor recompensa que eso, ya lloramos mis hijos y yo, nos abrazamos, nos recibieron en el aeropuerto, mi yerno, mi sobrino, o sea, una cosa increíble. La verdad que, que no pensé que me iba a conmover tanto, porque la historia al final, parecía tan sencillita, no pasaron por el río, que yo le tengo terror a eso, no sé, no lo reconozco. No fue fácil, no fue fácil, fue bastante fuerte, sobre todo para ella, y traté de ayudarla, pero como es algo de dolor interno, no puedo ayudarlo más allá de condiciones físicas, para él, para él, yo creo que fue más fuerte, porque era, era, era su carga, y la tuya, más asistirme a mí, o sea, por ejemplo, cuando yo me caí esas dos veces, que fue antes de, de, de cruzar, porque es arena, es arena como de playa, entonces había como montaña, ahí fue mi primera caída, luego para subir, para ya agarrar, este, y para, y cruzar, era otra montaña de arena, ahí me volví a caer por segunda vez, pero eso fue, que me ayudaron a subir, yo no podía, no podía subir, pero bueno, aquí está. Si ustedes hubieran venido solos, que les debe haber tocado a muchas personas, eh, no, se quedan allí, se quedan allí, porque él, yo creo, Alexander no te iba a abandonar, no, 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 y fíjate tú, o sea, y ya al llegar ahí de noche, yo creo que no hubiésemos avanzado, no hubiésemos avanzado, porque ahí sí, a mí me hubiese dado, o sea, el pánico, o sea, en esa oscuridad. Cuando llegan, ustedes ven todo, es decir, de día, ven el sol, ven todo, ven donde estaban, visualizan lo lejos, lo cerca. No, pero es que nosotros llegamos ahí ya de noche. Ah, pero es que te estoy entendiendo, me dijiste que si hubieras llegado de noche, no, no lo hubiera asumido, no sé, me perdí en un pedazo de la historia. No, llegando de noche, llegando de noche. Ah, ok. No ves nada, o sea, pasa, pasa, yo digo que es una cerca, pues no es ni siquiera puro, tú ves todo, nada más, ves, derecha o izquierda, o el frente. Si está de día. Exacto, si está de día, tú ves. Claro. Pero de noche. Pero todo esto fue de noche, su llegada allí fue de noche. Ustedes llegaron, ustedes llegaron por Mexicali, ustedes fueron a la capital de, de México, al DF. Ajá. ¿Van a Mexicali? Sí. Todo esto en avión, ¿verdad? Sí. Y después de Mexicali, esa zona, la Yuma, ¿no? No, de Mexicali pasamos la frontera, ajá. Y ya llegamos a Yuma, que es Estados Unidos, Arizona, Arizona. Este, y de ahí comienza una nueva vida, sí, han nacido nuevamente, a pesar de que, de que lo, lo que vayan a enfrentar, y quiero aprovechar, para no hacer apología del delito, porque esto pudiera ser. De acuerdo. Si yo aplaudo lo que ustedes hicieron, no está bien. Claro, te entiendo. Este es un país constituido por el respeto a su constitución, a sus leyes. Sus leyes. Estamos de acuerdo. y no se lo recomendamos a nadie, yo creo que ustedes tampoco, ustedes se lo recomendarían a alguien que pase por esta experiencia. no, 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 de verdad que no. No, no se debe hacer. Cada quien es dueño de sus decisiones, y cada quien es dueño también. Eso era lo que te iba a decir, o sea, no lo recomendaría, pero cada quien toma su decisión. Y por eso lo digo y lo reitero, porque ayer conversando con dos abogados de inmigración, les pongo la orden a una persona con la que yo trabajo aquí, maravillosamente lo pueden tener bien, pero ustedes siéntanse libres, que es Jenny Páez, este, que es americana, y ha tratado, yo no lo podía creer, porque me dicen todos los días los muchachos, Fernando y César Aguzzi, que todos los días van gente diferente a tocar las puertas, es decir, yo entro ilegalmente, yo le decía, pero yo, uno pierde como periodista hasta la dimensión, porque hasta lo que uno sabía, había la patrulla fronteriza muy fuerte, venimos a una política también de inmigración muy fuerte, y yo decía, cuando oigo estos relatos tan de cerca, eso que ustedes me están contando, me confundis, porque allá, no te preocupes, aquí está pasando algo que nadie está entendiendo, tenemos un problema en Latinoamérica terrible, que no es responsabilidad de Estados Unidos, es decir, porque no es responsabilidad de nuestros países, y de nosotros como ciudadanos de esos países, y entonces que nos haya tocado eso, es terrible, aquí creo que hubo un problema de que contestamos. Ya, ya, pero bueno, ya para finalizar, Raquel Velázquez, les agradezco enormemente, Alexander Quintero, yo dudé mucho que me dieran esta oportunidad, esta conversación, porque yo decía, esta gente debe estar ahora cayendo en realidad, después de descansar, después de abrir los ojos, en la mañana, viendo la película, que les toca adelante, ya, pensaron todo lo que pasaron, pero ahora en adelante, como gente consciente, estudiada y preparada, que lo son, deben estar viendo todos los escenarios, y, solo me queda pedirles, que Dios los ilumine en el camino acá, que han tenido que salir, y quiero también reiterar algo, y voy a ser repetitivo, yo no perdono, y por eso que la gente me dice, que tú, que no eres flexible, con Guaidó, con Leopoldo López, con Henry Ramos Ayú, con, todo esta casta del G4, no puedo serlo, mi madre murió, ya la gente lo sabe, el jueves pasado, no podía ir, porque no puedo ir a Venezuela, Venezuela para mí estaba prohibida, he tenido mi dolor interno, mi lucha, con mis sentimientos, pero con una gran fe en Dios, como siempre la he tenido, pero es parte, se lo decía hoy a un compañero, que me llamó a decirme, yo le digo, lo que, lo que más duele es, la prohibición, porque si yo hubiera decidido no ir, porque no tenía tiempo, no quería, o no tenía el dinero, pero saber que no puedes hacer una cosa, por un desgobierno, entonces no perdono, ni a unos, ni a otros, esta historia, es responsabilidad de todos ellos, fíjense cómo han ido engañando a la gente, porque ustedes fueron engañados, lamento decírselos, al final de esta entrevista, Raquel y Alexander, sobre todo a Raquel, no sé cómo llegaste a creer, que con elecciones, iba a salir de una tiranía, unas elecciones legislativas, yo sí, yo sí lo creí, yo sí lo creí, y eso me deja ver, que hay mucha gente ingenua en Venezuela, que claro, es su única esperanza, pensar que con unas elecciones, pero fíjate, reiteralo Raquel, con elecciones, se va a salir de esta tiranía, no, definitivamente no, definitivamente, con este desgobierno, no, no vamos a salir de ello, pero para algo sirvió, algo sí, para algo sí sirvió esto, esas elecciones, es para la, no fue para lavarle el rostro, más bien, ellos se enlodaron más, en su porquería, porque, no aceptaron las elecciones de Varina, porque perdieron, más que definitivo, se enlodaron, aceptaron unas personas, que se vendieron, ante ellos, para una gobernación, eso, eso es otra porquería, aquí todo el mundo se desvistió, y está desnudo en pelota, bañado en lodo, y en casa, sí, 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 no, de verdad, que estas elecciones, fueron para, para mucho, reflexionar, pues, de verdad que sí, y el que no lo hizo, de verdad que, o sea, lo felicito, pero, es increíble, hay que reflexionar, son una porquería, y este espacio, para los que pueda llegarles, que, que les sirva de ejemplo, que, que dejan, en esa Venezuela, esa Venezuela, que para ustedes, fue hasta el 21 de noviembre, prácticamente, que dejamos, amigos, entrañables, este, una parte, de nuestro corazón, definitivamente, se quedó allá, porque lo material, de verdad, que yo decía, que si yo me tenía, que venir, sin nada, me venía sin nada, de verdad, que lo material, eso no importa, pero, sí, 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 tengo buenos amigos, ¿lograron vender, sus pertenencias? No, no, nada, todos lo tienen intacto, pues, les recomiendo, que lo vendan, no se aten, es un consejo, muy personal mío, no, no, tampoco me voy a estar, ahora eso, no era, no era una, no, no se aten, no se aten a nada material, porque tú lo estás diciendo, ya lo material, ya la construcción, pueden construir, cuando salgan de eso, porque este, este país también tiene la posibilidad, de ir con abogados, de mostrar, de lo que están huyendo, de lo que se está pasando, pero siempre, de la mano de la justicia, y bueno, la justicia se encargará, ustedes no son unos delincuentes, la migración es atacada, lo que le hizo el funcionario, es porque estaban, sobre, con mucho trabajo, este, sin posibilidades reales de, porque, como le repito, me enteré de dos grupos, ahora veo que ustedes están nombrando otros, es decir, lo que está viniendo para Estados Unidos, es una cosa catastrófica, porque además, impresionante, impresionante, y es Centroamérica, que siempre lo ha hecho, y es Venezuela, y es Cuba, y son los panameños, y es el ecuatoriano, y es el argentino, que está pasando una situación, es horrible lo que está pasando, entonces aquí, hay un punto final a ello, bueno, nada, solo quiero pedirle, un gran favor, que me digan, aprovechen, esta entrevista, para que caiga, y empiezo contigo Alexander, ¿qué quieres decir? Pues, imagínate, después de haber pasado esto, ¿qué le quisieras decir a esa gente, que los está viendo ahora? Mira, este, hay que tener fe, fe y esperanza, pero no le recomiendo, esto que hicimos nosotros, es un, bien forzado, es ilegal, sobre todo, cuando no tienes el apoyo, que tú esperabas, que te ibas a recibir, pero hay que tener fe, y esperanza, en lo que tú quieres alocar, y aquí, con nuestros hijos, y nuestra nieta, vamos, vamos para adelante. Amén, Raquel, termino contigo. Sí, bueno, evidentemente, fue una decisión dura, pero, en nuestro caso, había que hacerlo, había que hacerla, es ilegal, sí, evidentemente es ilegal, pero, bueno, ya estamos montadas en esto, como te digo, definitivamente, tenemos que agarrar, pararnos, sacudirnos, y seguir, y seguir de la mejor manera, si tenemos que ir ahora más tarde, mañana en la mañana, a entregarlo, lo haremos, lo haremos, y que bueno, que tomen la decisión, gracias por tu invitación, agradecido a ustedes, por contármela, y les deseo, y los voy a tener mis oraciones, desde ya, para que salgan lo mejor posible, librados de esta pesadilla, porque para ustedes, seguirá siendo, por ahora, una pesadilla, todo lo que les va a tocar, enfrentar, y el juego de emociones, de estar aquí, pero entonces, pasar por la justicia, pero quiero terminar, con esta reflexión, para ustedes, Raquel y Alexandria, para todos aquellos, que han tomado esta decisión, no vivan en las sombras, no hay nada más feo, que vivir en las sombras, hay que enfrentar a la justicia, pueden tener solución, aquí hay abogados buenísimos, la barra de abogados, de cualquier lado, busquen buenos abogados, de buena asesoría, pero no se queden ocultos, no, en la sombra, y nosotros los venezolanos, nos venimos acostumbrados a eso, es mejor enfrentarlo, saber tener la posibilidad, que vivir escondidos, porque entonces una cédula, ir al banco, manejar, todo se complica, y no, no es válido, no es válido, vivir en la sombra, y no es legal tampoco, así que yo, yo por lo menos, estoy bien contento, claro que sí, así es, bien contento, y bueno, le agradezco a Fabio, y a ti Alexander, a Raquel, y a Carlos, que nos prestó su estudio, fabuloso, que nos tiene que decir, de dónde es, para promocionarlo, no me diste tiempo, para mostrarte a mi nieta, no muéstramela, no quiero, dejar de verla, pensé que no estaba allí, sí claro, claro que sí, tú sabes que yo le cantaba, yo llegué, y entonces mi hija me dice, mamá, quítate el tapabocas, porque yo siempre le cantaba, nosotros somos los abuelos, de la cajita, entonces yo llegué, me quité el tapabocas, y le empecé a cantar, y ella se me quedaba viendo, porque lo que va a cumplir, son dos añitos, o sea, nosotros éramos los abuelos, de la cajita, así mismo la decíamos, vamos a ver, pero qué bueno, qué bueno que tú, te voy a presentar a mi hija, ya la vi una fotografía, qué belleza de nieta, y qué, qué alegría, qué alegría poder tener, a tus papás allí, encantado, y bueno, que Dios los bendiga, porque lo que viene, no es fácil, amén, gracias, muchísimas gracias, esa nieta preciosa, saludame, le hola, y ese reencuentro, con ella, con esa pequeña, es el futuro, el futuro, sí señor, así es, los hijos, y bueno, la verdad que, lamento muchísimo, por lo que están pasando, porque sé que no es fácil, entiendo que no es fácil, y para nada, es lo sentimental, pero bueno, nada, me toca la fibra, realmente, porque, cuando uno tiene que salir del país, y buscar el futuro, es muy duro, es muy duro, es muy duro, así que, pero me quedo con esa estampa, familiar, esa estampa bonita, del sueño logrado, de estar juntos, y en una pelea juntos, y con Dios por delante, todo les va a salir bien, así que, amén, muchísimas gracias Alexander, y a Raquel, y a Talafo, a ti Alejandro,